Ayer se inauguró la tradicional muestra de mantones y mantillas de la artista sevillana Rosario Solís. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a los informativos de 101 Televisión Ronda y estas son las noticias que tienes que conocer en nuestra serranía. Las obras de restauración en la calle Real de Ronda se encuentran a un 40% de avance en su primera fase. En el mediodía de ayer se registró un accidente de tráfico en la carretera A367 a la altura del municipio de Teba, con el vuelco de un camión de paja. El club badminton de Ronda ha comenzado la preparación para la nueva temporada con un intenso programa de entrenamientos. Como les decía, ayer se inauguró la tradicional muestra de mantones y mantillas de la artista sevillana Rosario. Solís. Se trata de la 31ª edición de este tipo de exposiciones y de este modo vuelve a la feria de Pedro Romero y sigue siendo la única que organiza cada año. Hasta el próximo 11 de septiembre, en horario de mañana y tarde en el Convento Santo de Domingo, se podrá disfrutar de una selección de obras de artesanía que incluye mantones, mantillas y mantoncillos. Además, en esta edición se incluyó una pasarela donde Rocío Solís explicó los diferentes estilos de mantones y mantillas y se realizó una exhibición sobre cómo colocar correctamente una mantilla. Allí la alcaldesa María de la Paz Fernández destacó que Rosario Solís es una auténtica institución imprescindible en la feria de Ronda. Claro, lo lógico, que si es una fiesta de toros, tiene la de toros. Y entonces, porque la feria es una feria de toreros, y entonces de Pedro Romero le quiere decir que tenemos que tener toros, ¿verdad que sí? Y el año que viene, si yo quiero, verás cómo lo tenemos. Bueno, y nada, yo solamente darle las gracias a la excelentísima ayuntamiento, a doña Maripaz Fernández, la alcaldesa, a doña Rebeca Muñoz, a un delegado de fiestas y de culturas, bueno, y a todos los excelentísimos ayuntamientos porque me tratan fabulosamente. Y también darle muchas gracias a mis colaboradores como son Poppy, Maris, Fae, Ana, todas mis amigas, que si no fuera por ellos yo no estaría aquí. Y en particular, y muy especialmente, a Miguel Lorca y a Katy, que ellos son los artífices de la exposición que veremos después al final, cuando termine el acto, y ahora, y ellos saben que el artífice de la exposición, que si no fuera por ellos también. Yo, es que toda mi confianza la pongo en ellos y para mí son mis manos derechas. Y bueno, pues ya está, pues yo no me puedo decir que viva la feria de Pedro Romero, y que todo el mundo esté contento y que todo el mundo venga a la exposición, ¿vale? Si recordáis los primeros años, estaba presente en la Casa de la Cultura. Y allí tenía su exposición, allí la hemos visitado muchísimo. Ahora ha cambiado el escenario, un escenario mucho más solemne, como ella también lo requiere, como todo lo que ella hace, que es arte, artesanía andaluza, y que nos la trae para que la veamos, para que la disfrutemos y para que la luzcamos. Así que yo, ella viene de lejos, viene de Villamanrique, viene de Huelva. Este año hemos tenido el honor de verla y visitarla con el Rocío y nos dio una alegría muy grande porque allí estaba ella esperando a la hermandad de Ronda y siempre con un cariño enorme. Entonces yo tengo que agradecerle como alcaldesa en nombre de la ciudad, que venga año tras año, que traiga toda su artesanía, que la podamos disfrutar y que desde luego nos deleite con su presencia y con sus exposiciones. Y este año más si cabe porque ha hecho el esfuerzo enorme de hacer una pasarela y de mostrarlo junto a las damas joyescas que hoy van a lucir todas nuestras tradiciones y toda nuestra cultura. Así que muchísimas gracias, Rosario, por traernos tu arte aquí a Ronda. Espero que disfrutemos, que estoy convencida y vamos adelante y vamos a seguir a disfrutar con nuestras ferias y fiestas de Pedro Romero. Muchas gracias. 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 La delegada de Obras, Concha Muñoz, ha informado esta mañana sobre el avance de las obras de restauración y recuperación de la calle Real, ubicada en el barrio de Padre Jesús y considerada una parte de las obras de restauración y recuperación. La parte crucial del casco de la ciudad, la parte crucial del casco histórico de la ciudad. Según Muñoz, la primera fase del proyecto ya ha alcanzado un 40% de ejecución. Las obras, que tienen un costo total de 800.000 euros, se están llevando a cabo en dos fases con el objetivo de minimizar las molestias a los vecinos y mantener la normalidad en la vida diaria de la calle. Donde, desde hace unos meses, se vienen acometiendo las obras de restauración y reparación de esta calle tan importante en el barrio de Padre Jesús y formando parte imprescindible de nuestro casco histórico. Estamos en un 40% de ejecución de esta primera fase de la calle Real, que les recuerdo que la intervención se va a hacer en dos fases, precisamente por el bienestar de los vecinos y, sobre todo, por no interrumpir la vida diaria. Porque todos sabemos que cuando tenemos obras en nuestra calle, se producen determinados inconvenientes que no queremos que sean en la calle entera. Así que, esta primera fase está en un 40% de ejecución, donde ya, por la empresa constructora rondeña Obrasport, se han realizado las nuevas canalizaciones de saneamiento, tanto de aguas pluviales como de aguas fecales, y se ha intervenido en gran parte del acerado, que está quedando estupendo y que, además, cumple con todas las normativas de accesibilidad y, sobre todo, del ancho que se nos pide para que sea cómodo para todos los vecinos. Por recordar un poco, estas obras tienen un costo de 800.000 euros, vienen a formar parte de las obras que estamos haciendo y que estamos interviniendo en todo el casco histórico de nuestra ciudad, que nos parece que es un punto neurálgico porque tiene varias funciones, sobre todo porque nuestro casco histórico es un foco de recursos económicos para la ciudad, es un punto de atracción turística para la ciudad y, evidentemente, siempre tenemos que estar ojo a visor con estas obras que se realizan, que, por otro lado, tengo que comentarles que todo el procedimiento que hasta aquí se ha llevado, que todos saben que este es un proyecto de Sergio Baladés, el arquitecto rondeño, que ha recibido muchísimos premios precisamente por el gusto que tiene y cómo lleva la historia de la ciudad a cada una de las obras, pues ha tenido todos los informes favorables de todas las administraciones pertinentes, incluidas culturas de la Junta de Andalucía. Así que todos los materiales están supervisados y, nada, comentarle que no es simplemente la estética lo que se trabaja cuando se hace una obra en calles como esta, como la Calle Real, una calle que lleva muchísimos años sin intervenirse y que, por lo tanto, todos los tubos de saneamiento se van a modificar, se van a perfeccionar y se van a poner nuevos para que, bueno, el agua a los vecinos les llegue de una manera, pues, más sana, digámoslo así, ¿no? Además se va a intervenir en el alumbrado y también en la zona jardinada de esta misma calle, donde se van a poner especies muy parecidas a las que ya se han instalado en la Calle Virgen de los Dolores y la calle Santa Cecilia, para hacer un poco una imagen homogénea de las arboledas en las distintas zonas de nuestra ciudad. Como les adelantaba, en el mediodía de ayer se registró un accidente de tráfico en la carretera A367, a la altura del municipio de Teba, que ha requerido la intervención urgente de los bomberos. Dotaciones de los parques de bomberos de Campillos y Ronda, pertenecientes al consorcio provincial, se desplazaron al lugar del incidente para prestar asistencia. El accidente, que involucró a un camión que quedó gravemente dañado, dejó a una persona atrapada en su interior. Los bomberos tuvieron que llevar a cabo una compleja operación de escarcelación, utilizando equipos especializados para cortar partes del vehículo y liberar de este modo al ocupante. A pesar de la dificultad de la maniobra, la persona fue rescatada con éxito y trasladado al centro médico. Fortunadamente, las autoridades han informado que la víctima solo sufrió heridas leves. El área de fiestas del Ayuntamiento de Ronda ha informado de un cambio importante en la programación de los conciertos de la Feria de Pedro Romero de este año. Los espectáculos, que inicialmente iban a celebrarse en el centro de la ciudad, se trasladan al recinto ferial Ángel Arillo, concretamente a las pistas de aeromodelismo situados junto a él mismo. El primero de los conciertos, el del grupo Pop Los Secretos, que estaba previsto para el viernes 6 de septiembre a las 11 de la noche en Teniente Arce, se reubica ahora en este nuevo espacio más cercano a donde se desarrollará el grueso de las actividades de la feria. Con este cambio, se busca que el público que disfrute de la feria del día no tenga que desplazarse hasta el centro para asistir al concierto. Por su parte, la actuación de Joana Jiménez, programada para el sábado 7 a las 10 de la noche, se mantendrá en la misma ubicación que se anunció originalmente, en el recinto ferial. Desde el área de fiestas, ya se está trabajando en el acondicionamiento del acceso al entorno para que esté debidamente señalizado y perimetrado. Además, se han previsto diferentes configuraciones según el tipo de público. Por ejemplo, para el concierto de Los Secretos, el viernes, el público podrá disfrutar de pie para bailar y moverse libremente, mientras que para el concierto de Joana Jiménez, el sábado, se dispondrán sillas para mayor comodidad de los asistentes. Así que ya saben, todo listo para disfrutar de la feria de Pedro Romero con la mejor música y el mejor ambiente, ahora en el recinto ferial Ángel Arillo. El Club Badminton de Ronda, bajo la dirección de su vicepresidente, Frank Hill, ha comenzado la preparación para la nueva temporada con un intenso programa de entrenamientos. Desde principios de agosto, los jugadores han estado trabajando en su preparación física, bajo la supervisión de Chema González, el preparador físico del club. Estos entrenamientos han incluido tanto sesiones sin raqueta como trabajo específico para recuperar la forma tras el parón verano. Llevamos desde el primero de agosto, prácticamente los primeros días de agosto, con entrenos físicos en la piscina municipal por la mañana y también con Chema González, preparador físico, también sin raqueta, pero haciendo toda la preparación, todo lo que conlleva, bueno, pues un calendario de preparación física que hacemos en pretemporada, aunque estamos en temporada todavía, pero tenemos el parón de verano y entonces, bueno, pues necesitamos un poco volver a ese tono de forma que el badminton exige. A partir del 12 de agosto empezamos con los entrenamientos ya en raqueta, como estáis viendo ya aquí, mezclamos entrenamiento físico con raqueta, entrenamiento físico sin raqueta y entrenamiento ya con raqueta a nivel técnico y táctico. Desde el 12 de agosto hemos venido entrenando prácticamente todos los días, de lunes a viernes y también justo el fin de semana pasado tuvimos una concentración de convivencia con algunos clubes de Málaga, Alorín de la Torre, Cañete, la Escuela de Cañete La Real y estuvo también Humilladero junto con nosotros. En total cerca de 20 jugadores. Convivimos el fin de semana allí en Cañete, tuvimos actividad en piscina, tuvimos actividad también en rocódromos, tuvimos también lógicamente entrenos en el pabellón y bueno, ha sido un fin de semana productivo, hemos también entrenado cuatro sesiones que dentro de un fin de semana está bien, los niños lo han pasado bien, los técnicos también han sido muy positivos a nivel de un poco de la convivencia y de la parte social pero también de la parte de entrenamiento. Y ya bueno, pues prácticamente igual terminamos en agosto ya con los entrenos físicos, empezamos ya con los entrenos reglados de todos los grupos, hasta ahora hemos venido entrenando con el grupo de competición y después de feria empezamos con el resto de los grupos. Iniciación, para aquellos jugadores que se inician, sean de las heredades que sean, el grupo medio, pues aquellos jugadores que ya llevan un tiempo o que tienen habilidades, que llegan y ya tienen habilidades como para estar en este grupo medio, el grupo de competición y también el grupo adulto, además del grupo de para badminton que seguimos con Asprodisi, con un jugador en silla de ruedas y también vamos a intentar tener de nuevo badminton para algunos institutos con educación especial. Así que estamos ahora preparando en la fase de preparación de todo esto y también deseando que el que quiera probar badminton, adulto o niño, desde los 7-8 años en adelante estamos formando los grupos, pues a través de las redes sociales o aquí en el propio pabellón pueden contactar con nosotros y les damos la información que necesiten. En total, el año pasado, ¿con cuántas fichas e inscritos terminasteis? Socios del club entre todos los grupos, estamos hablando para badminton, todos estos grupos que hemos dicho de iniciación, medio, competición y adulto, estamos hablando en torno a 70, 70 y tantos jugadores. A pesar de la tendencia en muchas ciudades de trasladar la feria de día a los recintos feriales, el Ayuntamiento de Ronda ha decidido mantener viva la tradición en el centro de la ciudad durante la feria de Pedro Romero. La feria de día, que se celebrará del 3 al 7 de septiembre, permitirá a los empresarios y hosteleros locales instalar barras en las fachadas de sus establecimientos, contribuyendo así al ambiente festivo en el casco histórico. El horario de la feria de día será de una a ocho horas. Bueno, pues por otro lado, como he dicho, seguimos preparando la feria de Pedro Romero y aunque es cierto que tanto en Ronda como en todas las ciudades, la feria de día tiende a trasladarse a los recintos feriales, podemos verlo incluso en Málaga, que era de las ciudades que más tradiciones tenía de la feria del centro. Nosotros vamos a seguir poniendo a disposición de todos los empresarios, de toda la hostelería que lo requiera, el instalar barras en el centro de Ronda para esta feria de día. La feria de día que se celebrará del 3 al 7 de septiembre y esta feria de día será de las una de la tarde a las ocho de la tarde. A aquellos comercios interesados podrán solicitarlo en el servicio de atención al ciudadano o por internet, por la sede electrónica, hasta el día 27 de agosto. Recordar que estas barras y estos servicios de presión serán en la fachada de los establecimientos y para solicitarlo, como digo, tienen hasta el 27 de agosto de este mes. Por supuesto, como todos los años, desde la delegación de fiestas, pues se acondiciona, se decora el centro y también habrá un hilo musical. Así que, aunque es cierto que la feria de día, la feria del centro, tiene cada vez, por tendencia, menos adeptos, nosotros animamos y seguimos poniendo a disposición de aquellos establecimientos la instalación de estas barras en sus locales. Tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda, es de cielos arcialmente cubiertos, las temperaturas bajan ligeramente y la máxima será de 29 grados y la mínima de 19. El viento soplará a una velocidad de 18 km hora y la humedad relativa del aire es del 26%. Ya saben que pueden seguirnos en 101televisión, 101tv.es y redes sociales. Buenas noches y hasta mañana. Buenas noches y hasta mañana.